Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Vamos a hablar sobre la dieta FODMAP. ¿Qué es y para qué sirve? Los FODMAP son carbohidratos de cadena corta y alcoholes relacionados. Es un acrónimo de la palabra en inglés que significa fermentable de la F, óligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcohólicos. Y tenemos la palabra FODMAP. Esta dieta se ha puesto en práctica para personas que no tienen la capacidad de digerir bien estos nutrientes en el intestino delgado. Y entonces, ¿qué pasa? Que pasan al intestino grueso, donde están las bacterias que los fermentan. Al fermentar las bacterias producen una serie de gases. Estos gases pueden empezar a irritar y a degenerar en exceso la mucosa. Esta mucosa, si no está bien, va a producir problemas, intolerancias, irritaciones y molestias. Las dietas bajas en FODMAP fueron desarrolladas originalmente por la Universidad de Monash. De hecho, la Universidad de Monash tiene una aplicación que la podéis encontrar tanto en iTunes como en Android, donde nos da un protocolo de... Bueno, han hecho un estudio exhaustivo de todos los alimentos y la presencia de estos FODMAP dentro de cada alimento. Y según el efecto que ellos han asociado en nuestro intestino, han generado, pues bueno, una clasificación según unos valores de si es verde, si es ámbar o si es rojo, en cuanto a qué cantidad de ese alimento podemos tomar sin elevar mucho la cantidad de FODMAP en nuestra alimentación, la cual provocaría a personas que tienen esa incapacidad de digerir esos hidratos de carbono de cadena corta, ¿vale? Y alcoholes asociados en el intestino no los pueden digerir bien y luego les dan problemas en el intestino grueso. A continuación, podéis ver aquí las tablas en el vídeo donde vemos una lista de alimentos en color rojo y una lista de alimentos en color verde. Como veis, toda la lista de alimentos en color rojo, donde clasificamos las frutas, las verduras, los cereales, las carnes, etcétera, etcétera, los que están en rojo significan que tienen una cantidad alta de FODMAP y los que están en verde son que no. Esto no quiere decir que todos estos alimentos de la lista roja no sean alimentos saludables, ni mucho menos, sino que son alimentos que a personas que tienen muchas molestias digestivas cuando comen ese alimento no les va a ir bien. Entonces, en estos casos, los protocolos van a ser de primero realizar una dieta baja en FODMAP para intentar regular el tránsito, bueno, todo el proceso digestivo y que no haya tanta fermentación que produce molestias y paralelamente habría que trabajar lo que son las mejoras de nuestra microbiota porque seguramente si esto nos da molestias es que también va a haber una alteración en nuestra microbiota que haya producido también una alteración en nuestra mucosa. Os recuerdo que la mucosa es toda la capa que protege todo el tracto digestivo, todos los conductos internos del interior, de todo lo que hay dentro del tracto digestivo, que hay pues parásitos, virus, tóxicos, bacterias, los alimentos que entran, etcétera, etcétera. La mucosa se encarga, además de absorber los alimentos, de protegernos del exterior. Así que si conseguimos esta dieta vamos a mejorar muchísimo esos procesos fermentativos. Así que espero que esta información os sirva de ayuda, es un comienzo para trabajar estas fermentaciones, cualquier cosa escribirla en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.